Raúl, ¿qué tal José? Buenas noches. Bueno, Carlos, gracias por comunicarte con nosotros. Y estamos por un tema que es, la verdad, muy interesante e importante a la hora de las personas que quieran conducir y que hayan tenido siniestro. Es un plan de reeducación con respecto a estas personas que han sido reincidentes en accidentes. Sí, exactamente. La provincia cuenta con el registro provincial de antecedentes del conductor. Es un registro que nos permite llevar cuentas sobre las infracciones que se van realizando, los distintos perfiles que se van creando o recreando los perfiles de reincidentes. Y a partir de eso, a partir del año pasado, empezamos a aplicar un programa de reeducación vial que está destinado a aquellos reincidentes en infracciones de tránsito con los, digamos, puntualmente focalizando en aquellos perfiles que tienen mayor nivel de reincidencia, como alcohol al volante, con menor respeto a las normas de tránsito. Y es parte del curso que tienen que realizar antes de que les sea restituida la licencia de conducir. Bien, esto es previo, entonces. Una vez que han tenido diferentes accidentes, se les advierte, van sumando puntos, y antes de retirarle el carnet, se hacen estos cursos. Pero, en realidad, no necesariamente tiene que ser partícipe de un siniestro rural, sino que hayan sido en algún momento advertidos por algún efectivo policial en la vía pública, por ejemplo, pasando un semáforo en rojo, conduciendo con el celular al volante, sin utilizar el cinturón de seguridad, o alguna de las infracciones de tránsito. Todo eso entra en un sistema de scoring, de puntaje, en la provincia. Esto funciona ya hace varios años. Y, a partir de eso, nosotros podemos tener un registro pormenorizado de aquellos perfiles de conductores en San Juan que tienen una tendencia a una mayor reincidencia de infracciones. Aquellos que tienen una mayor reincidencia, muchos de ellos tienen la licencia retenida. Obviamente, se encuentran cumpliendo con la sentencia de después de faltas que tiene que ver con la retención de la licencia. Para la restitución de la licencia, una condición que nosotros creemos indispensable poner en práctica es la reeducación vial que tiene como finalidad casi debería llamar fundamentalmente hacer un llamado a la conciencia. Digamos, intentar mostrarle a las personas que tienen presencia en ese curso la importancia que tiene el respeto por la ley y las consecuencias que tiene la falta de respeto y la conducta vial. Por el contrario. O sea que específicamente este tipo de cursos está destinado para todos aquellos que tienen que retirar la licencia y que han pasado por el juez de falta y que tienen sentencia. ¿Qué número aproximado tenemos de sanjuaninos en esas condiciones? En realidad superamos los 1800 en esas condiciones. De todas maneras, bueno, tenemos perfiles muy diversos. Algunos son de motocicletas, otros son profesionales que conducen grandes vehículos como camiones de carga o taxis. Bueno, en definitiva hay una gran diversidad de los perfiles y una gran diversidad también de las consecuencias que los llevan a ser reincidentes. En algunos casos hemos advertido que hay algunos conductores que tienen una tendencia, por ejemplo, a conducir alcoholizados. Entonces, lo que hemos articulado con el cuidado de faltas es que en esos casos se les requiera un psicodiagnóstico. Director, ¿y cada cuánto se realizan este tipo de cursos? Estos cursos los estamos realizando aproximadamente cada un mes. Una vez al mes estamos realizando los cursos. Esto hoy en función de lo que los procedimientos administrativos nos están permitiendo en términos de convocatoria. La idea es poder realizarlo semanalmente en la medida que podamos agilizar esos procesos. ¿Y siempre es la misma temática? Sí, la temática es una temática que fue elaborada por el equipo de seguridad vial de la provincia, pero hay algunos módulos que son incorporados puntualmente cuando tenemos presencias de conductores que tienen un perfil realmente orientado hacia un tipo de infracción. Ese tipo de instancia de reeducación vial fue tomado como un antecedente a nivel nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial lo ha puesto en discusión a nivel nacional y entendemos que es muy probable que se empiece a aplicar en todo el país. Bien. Y, Carlos, a las personas que son residentes de algunas infracciones, por ejemplo, como bien decía, pasar semáforos en rojo, bueno, se los lleva a estos cursos. Si continúan con la incidencia más allá de pasar con estos cursos, ¿qué otra capacitación o qué otra metodología se puede utilizar? Más allá de la sanción, ¿no? Claro, en realidad el juez está capacitado para incluso conmutar la pena hacia alguna que tenga, por ejemplo, trabajo comunitario, puede darle otra orientación. En eso estamos trabajando porque eso implicaría que previo a la sentencia judicial desde el tránsito podamos hacer algún tipo de recomendación al juez, habiendo advertido algunas características específicas del perfil, como esta que mencionas vos, la reincidencia sobre un mismo tipo de infracción y, bueno, es parte del trabajo conjunto que estamos intentando realizar entre la dirección de tránsito, la policía de San Juan y los juzgados de falta. ¿Y cómo se los convoca? O sea, digamos, ¿cómo los eligen ustedes a ese tipo de personas? Porque me hablaban de 1.800 personas, un número realmente importante. Claro, es un curso para 1.800. Sí, exactamente, pero a medida que van avanzando los trámites administrativos y que los asesores letrados de la Secretaría de Tránsito y Transporte hacen una evaluación de la residencia junto con los técnicos del repacto, sale por dictamen de la Secretaría la recomendación de realización del curso. A partir de ahí pasa notificación y se los va notificando. Hoy estamos notificando, como digo, aproximadamente unas 20 o 25 personas por mes, pero bueno, tenemos equipo suficiente como para lograr que ese número sea semanal. ¿Y el curso se hace siempre en el centro cívico? Sí, buscamos que sea presencial, cumpliendo con los protocolos, pero porque lo que buscamos es generar una instancia de diálogo, de debate, la verdad que se ha mostrado muy beneficioso este tipo de instancias cara a cara, digamos, contando un poco también cuáles son las situaciones de cada uno. A partir de este tipo de instancias, y creo que vale la pena mencionarlo, por ejemplo, surgió la iniciativa de trabajar con los motos del Iberi, porque muchos de ellos nos manifestaban de que, bueno, trabajan con velocidad en una motocicleta, muchas veces poco preparada para el trabajo que se realiza, con el celular en mano, y eso dio pie en una discusión con el equipo técnico a formular el programa Yo me cuido, que es el que estamos haciendo puntualmente con motos del Iberi, y que esta semana, el día jueves, tenemos una nueva instancia, ¿no? Bien, ¿y de qué se trata este programa? Ya que nos comentas, ampliar un poquito más este programa. Este programa surgió, bueno, empezamos a hacer una convocatoria abierta a todos los motos del Iberi, surge como parte de advertir una realidad, como menciono, en este tipo de instancias de intercambio, interacción con los reincidentes, pero también como parte de lo que pudimos advertir con la oficina de asistencia de las víctimas, y lo que notamos en definitiva es que muchos de los motos del Iberi se sumaron a esta actividad desde el inicio de la pandemia. Es una actividad que se realiza con todas las componentes de riesgo que mencionaba recién, y muchas veces tiene, digamos, llevan adelante esta actividad son sostenes de familia. Entonces, lo que buscamos es trabajar sobre cuestiones técnicas, pero también sobre cuestiones de conciencia, bien, en los términos técnicos se trabaja en contenido referido al mantenimiento de la motocicleta, a cuestiones posturales, el buen uso del equipamiento, y cuestiones de conciencia que tienen que ver con maniobras, el respeto a las normas, y una vez completado ese curso se le entrega equipamiento. Bien, y con respecto al balance que se puede hacer con este curso para motodelibris y también para la reeducación a aquellas personas que sean reincidentes, después, ¿vuelven a ser reincidentes o vuelven o terminan justamente de concientizarse en el caso de los motodelibris o no, el sanjuanino, ¿entiende estas normas tras los cursos? Bueno, los cursos empezaron los de reeducación vial, comenzaron en diciembre del año pasado y los de motodelibris comenzaron a principios de este año. En principio es todavía difícil hacer un balance de la reincidencia por el poco tiempo que ha transcurrido desde el inicio de los mismos. Bien. Pero lo que hemos advertido con el equipo del Repax es que hasta ahora no se ha presentado el caso de reincidencia sobre aquellos que tomaron el curso. Bien, bueno, eso es un dato importante entonces. Sí, sí. Director, escucho muy a menudo, muy a menudo. En San Juan manejamos muy mal, los sanjuaninos no sabemos manejar, etcétera, etcétera. Frases como ese tipo. ¿Están así? ¿No sabemos manejar? ¿Manejamos muy mal? Bueno, cuando uno evalúa la calidad de la conducción tiene que apelar a dos factores fundamentales. Primero, la cuestión técnica del manejo, la habilidad de la conducción y por otro lado la conciencia vial que es de lo que estamos hablando. Sí. Creemos que en San Juan hace falta reforzar ambos aspectos. En términos de calidad o en términos de habilidad de conducción, nosotros vemos en la vía pública obviamente dificultades o malas maniobras que son ejecutadas probablemente por el mal desempeño del conductor. Claro, sí. pero creemos que fundamentalmente se trata de un tema de respeto a la convivencia con otros medios que eso es lo que más vemos. Por ejemplo, un altísimo porcentaje de los conductores de San Juan no entiende con el respeto necesarios la figura del peatón, ¿no? Sí. un poco con la distancia formativa del conductor. Sí. Nosotros en San Juan estamos trabajando con un proyecto, sabemos que es un proyecto que es complejo y que va a tardar seguramente cuatro o cinco meses más hasta poder ver la luz que es la escuela de manejo provincial. Ajá. O sea, no respondemos que... Sí. Sí, decía de la escuela de manejo. Complete. Sí, buscamos que previo a la tramitación de la licencia de conducir en el centro emisor de licencia de San Juan que es el MICAR las personas que van a obtener la licencia por primera vez puedan hacer un curso un poco más profundo que puedan hacer prácticas libres de manejo que puedan hacer prácticas con instructores de manejo y en definitiva tengan una formación integral previo a la obtención de la licencia. ¿Y de cuánto sería este curso? Porque esto sería similar a lo que sucede en Europa creo que desde un año incluso hasta dos años llegue a suceder en aquellos países. Sí, en esos países por eso hay una cultura vial que permite incluso formular este tipo de formaciones tan extensas. En San Juan en principio buscamos que sea más corta pero definitivamente mucho más profunda y más integral que lo que es hoy en la actualidad. Claro, para que no se quede solamente en ir, rendir, uno estudia, rinde y después se olvida de lo que estudió. Seguro. Y lo que vemos si uno observa los siniestros viales de San Juan puede darse cuenta fácilmente que las imprudencias no tienen que ver con responder tres o cuatro preguntas de forma contexta. Digamos, surgen cuestiones mucho más profundas y que hacen a entender que la movilidad es un esquema en el que todos somos partícipes sea que andemos a pie en bicicleta en motocicleta o en vehículo. Bueno, usted hablaba de una de las faltas que se ve mucho en la vía pública que es el no respeto al peatón pero no respetamos el peatón, no respetamos la luz amarilla del semáforo que queremos ganar en vez de frenar. La velocidad en el centro es realmente muy alta cuando en otras ciudades nos concientizan de que en el centro hay que andar acá en la avenida Libertad de la avenida central por ejemplo andan los autos a mucha velocidad son realmente muchas faltas que nosotros vemos del cual coincidimos con usted que realmente se maneja de manera muy imprudente no sé si mal o bien pero de manera muy imprudente. Exacto. Exacto. Sí, totalmente coincidimos en eso. Carlos, y con respecto a esta escuela de manejo ¿va a ser obligatoria? ¿va a ser opcional? ¿sería? Bueno, esto todavía está en proceso de desarrollo, ¿no? No, definitivamente buscamos que sea obligatorio que sea una instancia obligatoria porque es lo que en realidad dicta la ley. Hoy en día se hace un curso previo en EMICAR pero eso tiene un carácter temporal a partir de una resolución emitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte hace unos años. Claro. Buscamos dar cumplimiento a lo que se establece por ley y es que la instancia formativa esté separada de la instancia de examinación de las capacidades. Claro, sí, sí. O sea que no se dictaría en EMICAR, ¿sería en otro lugar? Sería en otro lugar y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Bien, perfecto. Carlos, le agradecemos entonces por la comunicación, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tiene muy bien, buenas noches. Buenas noches. Un temazo. Sí, 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 sí. La verdad que sí porque es cierto y es discutible pero no, es muy probable que el sanjuanino maneje imprudente, no mal, porque maneja imprudente. Gracias. Gracias.